¿Qué es Sunchales? Sunchales es una población importante con una zona de referencia también muy importante, por lo tanto se requería en este, que es política sanitaria de descentralización, tener un hospital en esta zona donde, o sea, lo interesante es que tiene un shock room, aumentamos las salas de clínicas, las salas de maternidad, de pediatría, y además la posta del 107 con una planta abajo de un primer piso en la misma región. O sea, vamos a poder atender una importante patología aquí en zona y si se requiere un traslado a Rafaela donde vamos a tener ya el tercer y cuarto nivel de complejidad, bueno, está la posta ahí mismo. Se complementan, pero te diría que el 80% se va a poder resolver aquí en Sunchales. Esta necesidad de descentralizar, de estar cerca de la gente, el gobernador siempre plantea nuestro gran eje de la política pública de este gobierno que es el arraigo, que la gente pueda sentir que tiene los mismos derechos donde nació o cercanos donde nació que en el resto de la provincia. Entonces creo que siempre decimos, nosotros somos un ministerio complementario de políticas de fondo y la política de fondo es esa, ¿no? Tener la salud cerca de la gente. Y como dijo el gobernador y yo recordaba, en otros gobiernos esto formaba un gran nodo con el norte, con regiones que no tenían nada que ver una con la otra. Hoy claramente se está viendo a cada localidad y a cada departamento sus problemáticas concretas y creo que eso es un salto de calidad muy importante para la gente.